¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridísimos amigos, locos amigos? Acá los traje un lugar muy especial de la ciudad de Mar del Plata que les va a hacer volar la cabeza, porque les voy a contar una historia y quiero que conozcan esta historia, que los va a llevar directamente a la identidad de la ciudad feliz, que va a llevar a las raíces de Mar del Plata y es justamente relacionado a donde estamos, acá, a metros, lo que está a mi espalda, que es nada más ni nada menos que el balneario Punta Iglesia. ¿Quién utilizó este punto de referencia alguna vez acá? Y dijo balneario Punta Iglesia. Esta historia te va a volar la cabeza, porque te lleva directamente a los inicios de la ciudad de Mar del Plata, o sea que te lleva allá, pasando 1874. Para entender un poquito mejor la historia, tenemos que entrar en contexto y si ustedes no saben, antes de que esto sea Mar del Plata, acá en este lugar donde estamos nosotros parados, funcionó un saladero, que se utilizaba como puerto para poder realizar trabajos comerciales, para trabajar con diferentes tipos de carnes de ganados y también con el pescado, que sería como un puerto y que estaba por parte de la mano del portugués Coelho de Meireles. Muy bien, en este sector precisamente se eligió porque es donde desemboca el Arroyo de las Chacras, que es uno de los más importantes de Mar del Plata, que atraviesa toda la ciudad y que hoy está entubado por lo que sería la calle Diagonal Alberdi y que desemboca por acá, cerca de lo que sería este lugar, precisamente. Un poquito más allá donde están los molinos, por allá estaría el Arroyo de las Chacras. En 1860 llega a estas tierras nada más ni nada menos que Patricio Peralta Ramos, quien fundaría posteriormente la ciudad de Mar del Plata en 1874. Él llegó junto a sus dos hijos, Jacinto y Eduardo. Llegado a 1861 tuvieron la triste y desgracia de fallecer la esposa de Patricio Peralta Ramos, que es nada más ni nada menos que Cecilia Robles, su compañera de vida. Esta situación, esta muerte, golpea muy fuerte a Patricio Peralta Ramos, lo cual lo motiva a construir algo que la recuerde para siempre. Manda construir sobre la loma más importante de esta ciudad, una de las dos lomas más importantes, una iglesia, una capilla, y la encomienda a Francis Beltrami, que decide construirla. Y hay un dato muy importante, que el mismo Patricio Peralta Ramos decidió colaborar en la construcción de la capilla, donde utilizó dos palos de una goleta inglesa que naufragó en estas costas y que hoy permanecen en ese mismo lugar, tal cual como fue construida allá. En 1873 decidieron construir la iglesia. Si ven, después en 1874 se inaugura Mar del Plata, la iglesia permanece ahí, que después llevaría el nombre de Santa Cecilia, que es por eso lo que lleva el nombre de la loma. Muy bien, en ese entonces, los barcos que venían hacia el Saladero, no había ningún punto de referencia por el cual guiarse para acercarse a las costas, ya que el puerto todavía no existía, ni el faro. El único punto de referencia que había en este lugar era, nada más ni nada menos, que la punta de una iglesia que se destacaba desde la loma más alta de la costa, que era, en este caso, dependiente de la una de los padres, la iglesia de Santa Cecilia. Si bien, posteriormente, después el faro se inauguró en 1891, a pesar que pasaron los años con el correr del tiempo, esas palabras se siguieron mencionando acá en la ciudad de Mar del Plata hasta la actualidad. Esas palabras que mencionaban los barcos que venían a comercializar al Saladero de Mar del Plata, hoy se siguen nombrando como punta iglesia, en el mismo sector donde hoy permanece una de las más bellísimas y emblemáticas construcciones que te mandan a la identidad de la ciudad feliz. Miren, amigos, así llegamos a las puertas de la Capilla Santa Cecilia, tal como indica ahí el frente, construida en 1873. Miren qué hermosa construcción, con esas dos estatuas que tiene en los extremos, y la punta, mirá la punta iglesia. Estamos ubicados exactamente entre las calles Córdoba y 3 de Febrero, considerada bien de valor patrimonial, tal como le indica ahí Turismo de MGP, Capilla Santa Cecilia, constructor Francisco Beltrami, corriente estilística, neoclásico, y más información, se pueden ingresar en ese código QR, y ahí seguramente tenés detallado todos los datos precisos de lo que es este patrimonio histórico en el Mar del Plata, que hoy está encerrado, está enrejado, y no sé si habrá acceso al público, todo eso lo sabremos bajo ese código QR. Es increíble. Miren lo que es esto. Lo que le da el nombre a esa parte de la costa de Mar del Plata, Punta Iglesia. Miren la construcción, 1873. Quiero destacar un dato muy importante de esta iglesia, que es una de las más importantes de esa época, porque fue la primer construcción realizada en roca y cal, a comparación de todas las otras viviendas que había en ese momento, que eran ranchos. Esta fue la que más se destacaba sobre la loma, que se podía apreciar desde cualquier parte donde vos te pares, la Capilla Santa Cecilia. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta historia, es por eso que tenemos hoy aquí nombres que tal vez mencionamos a diario y que no conocemos su inicio, su origen. Esto fue Punta Iglesia es la historia de la iglesia. Ahora los dejamos con una de las más ricas imágenes de la construcción en primera persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!